Todo el mundo ha soñado alguna vez con ir a Nueva York, ya sea por las películas, los edificios o la historia del lugar en sí. Pero esta ciudad también está envuelta en un montón de misterios y conspiraciones un poco oscuras. Atentados, centros de poder y empresas que dirigen el mundo, muchísimo simbolismo oculto y muchas cosas más son las que hacen de esta ciudad uno de los puntos con más secretos de todo el planeta. Así que en el día de hoy vamos a investigarlos y vamos a ver qué tan reales son. Hoy amanecemos en Nueva York, una de las ciudades más icónicas del planeta en los que han sucedido algunos de los hechos más importantes de nuestra historia. Y cómo no, Nueva York es una ciudad que obviamente está envuelta de un montón de conspiraciones como la primera y por la cual vamos a empezar, que es la Estatua de la Libertad. Y es que últimamente he estado viendo mucho por internet teorías que al parecer dicen que la Estatua de la Libertad podría ser en verdad Lucifer. Sí, yo también me he quedado un poco impactado la primera vez que lo he escuchado y me he quedado aún más shockeado cuando he visto por qué lo dicen. Al parecer esta estatua tiene ciertos parecidos con Lucifer, ya que comparándolo con antiguas esculturas del 1700 y el 1800 se puede ver un gran parecido y no solo en el rostro, sino que los elementos con los que cuentan dichas esculturas están también representados en la de la Estatua de la Libertad, ligado a que la masonería estuvo envuelta en la construcción de esta estatua y muchas otras cosas de las que vamos a hablar ahora hacen que existan estas teorías. Y ya estamos llegando chicos, desde aquí se ve. Os tengo que decir algo para la gente que nunca haya estado en Nueva York y es que en persona es bastante más pequeña de lo que aparenta en Hollywood, en las películas y en general en internet. Hostia, pues ahora que lo veo desde aquí, la teoría no se me hace tan loca, ¿eh? Y ya estamos chicos en la isla donde se encuentra la Estatua de la Libertad. Vamos a ir ya para allí. ¿Vale? ¿Vale? Yo creo que a todo el mundo le ha quedado claro, ¿no? Suscribiros, dejar like, seguirme en Instagram. Encima mirar las pedazos de vistas que tienes a toda Nueva York, la verdad. Guardaroslo y cuando vengáis, fotillos. Ya me lo agradeceréis. Ya estamos ahora sí oficialmente en frente de la Estatua de la Libertad. Pero lo que me ha sorprendido es esto. Hay un montonazo de patos justo enfrente. Está comiendo césped. Bueno, lo que os quería comentar. Para los que no lo sepáis, la Estatua de la Libertad fue un regalo de los franceses a los estadounidenses, la cual fue financiada por masones. Esto es real, lo podéis buscar. De hecho, aquí lo pone. La estatua fue pagada a través de donaciones privadas. De hecho, en la piedrita de información, que la veremos luego, están dos logos masonicos ahí también. Además, la diseñó Frederick Auguste Bartoli, que era mason también. De hecho, aquí está. Frederick Auguste Bartoli, para que veáis que no me invento nada. Y lamentablemente no hay como una persona oficial en la cual se haya basado la Estatua de la Libertad. Y por eso, pues, crecen aún más mis dudas. Porque si nos vamos a una estatua de 1979 de Lucifer, podemos ver que la cara es exactamente igual que esa de allí. Es literalmente muy parecida. Es innegable. Aunque no estoy confirmando nada. Hay algunas casualidades más. Para los que no lo sepáis, Lucifer significa Light Carrier, portador de luz. Si vemos la Estatua de la Libertad, realmente lo que está llevando es luz. Además, la corona tiene siete puntos y algunas teorías dicen que podrían simbolizar los siete pecados capitales. Además, hay dioses demonios antiguos, como Helios, que tenía también siete puntas en la cabeza. O también conocido como Colossus of Roads. Pero es que ahí no acaba. La Estatua de la Libertad tiene un candado en el pie. Sí, literalmente está atado con un candado. La cual no hace mucho sentido que sea como libre si está encadenado. De hecho, Lucifer se supone que fue desterrado y encadenado hacia abajo. Podríamos estar hablando de la tierra. Si el cielo está arriba, no lo sé. Pero es que si ya nos vamos a una estatua de 1848 de Lucifer, literalmente tiene todas las cosas iguales que esta estatua. Tiene la cadena igual, tiene una manzana, que por cierto, estamos en la gran manzana ahora mismo. Tiene las siete puntas de la corona, tiene la antorcha también y la cadena en los pies. Es bastante loco, la verdad. Si os soy sincero, no me sorprendería que esto fuera así. Pero la verdad que no lo puedo confirmar yo. Yo no soy nadie para venir aquí y deciros sí, chicos. Es así. Así es como se entra a la Estatua de la Libertad. Madre mía, que hay controles aquí también. What the fuck, tú, para entrar aquí, ¿no? No sé si estamos a la Estatua de la Libertad o en un aeropuerto. Hostia, esto es un compás. ¿Sabéis qué más tiene un compás? Perfecto, sigamos. Hemos encontrado el cartel. Voy a tener que colarme. Voy a tener que hacerlo porque mirar esta locura de aquí con los logos masónicos. El gran maestro de los masones. Grand Master of Masons. Los logos son reales. Esta placa está dedicada por los masones de Nueva York en conmemoración. Y un triángulo. Analizaré todo esto luego porque no puedo ahora estar aquí. Literalmente acabamos de saltarnos la valla de seguridad para verlo. Como mis dudas aumentaban y no tenía respuestas claras, decidí preguntar a la gente que trabaja allí. ¿Estás aquí? Yo he escuchado muchas conspiraciones sobre Lucifer. ¿Qué piensas de eso? Estás aquí, por eso te lo pongo. No veo en esas cosas negativas. Ok, ok. No veo exactamente lo que estás hablando. ¿Y crees que es posible? No, no. ¿Crees que es posible que es Lucifer? Es Lucifer? No sé lo que estás diciendo. Hay mucha diabolica cosas con los Freemasons. Los artistas eran Freemasons. A lot de cosas. La gobernadora de libertad, Libertas, que es una gobernadora antigua que representaba la libertad. Y ella en su cabeza tenía una red reddressa llamada Nimbus. Y eso es porque el colóssico de la roda, que era una de las 7 wonders de la antigüedad. Él era una red reddressa. Así que el artistas lo vió y dijo, wow. Pero es un demon, el colóssico de la roda. Sí, eso fue enorme, pero se destruyó en un helicóptero. Él usó esa idea de un nimbus, le colocó 7 rayos ahí. La torta es la inteligencia. También como Lucifer, es el carriero. Sí, lo sé. Y fue entregado a nosotros para celebrar el centenial de nuestro día independiente. América era una poderosa alivina de Francia, así que querían mantener buenos términos. Ok, gracias por tu tiempo y perdón. Ahora sí, vayamos con la siguiente conspiración de New York. Y es que después de nuestra visita a la Estatua de la Libertad, pusimos rumbo hacia BlackRock, apodada por muchos como la empresa que controla el mundo. Y para que podáis entender un poco cómo funciona, voy a dejar que os lo cuente el profesor. Si te tengo que hablar de BlackRock, inevitablemente te tengo que hablar también de Vanguard, las dos grandes gestoras de fondos de inversión del planeta. Y se dedican básicamente a invertir dinero en una variedad muy diversa de activos. Algunas empresas, e incluso gobiernos, puede ser los Estados Unidos de Norteamérica, no piden dinero a los bancos, porque los bancos son demasiado pequeños para prestarles dinero. Pero recurren a empresas financieras como BlackRock o Vanguard. Me he dedicado a buscarte un listado de las empresas en las cuales tienen participación. Desde Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que es Google, Meta, en el mundo de la salud, Johnson & Johnson, Pfizer y Merck, JP Morgan, Banco de América, Walmart, Disney. En definitiva, manejan billones y billones de dólares en activos. Tienen incluso intereses en empresas que son competencia entre ellas, lo cual genera muchísimas sospechas. La cosa se pone muy interesante cuando te enteras de que BlackRock es el principal accionista de Vanguard y que Vanguard es el principal accionista de BlackRock. Tienen un volumen que ningún Estado, ni tan siquiera los Estados Unidos de Norteamérica, las puede controlar. Sí, hemos venido a ver la empresa, la sede de la empresa. Que se supone que controla el planeta y es el mayor accionista de todas las marcas que os podáis imaginar. Vamos a intentar hablar con alguien, a ver qué saben, qué nos cuentan. Pero bueno, ese es el edificio de los supuestos dueños del mundo. La policía. Así que esto es BlackRock. Aquí alante lo que raya es la cantidad de coches de estos negros, flow, persona importante que hay. Pero bueno, esto es BlackRock. Se supone que es la empresa que tiene la mayor cantidad de activos, está respaldada encima por Vanguard, que es otra empresa igual que esta. They say they are like the largest shareholder of the world, that they own every company. Is that true? I know they're huge. Oh. But I don't know that much matter. Okay. Hey guys, do you work here? What do you know about BlackRock? Well, we're coming. I'm a break. Yeah, yeah, we're looking for information about BlackRock. Don't know about them. Seguro que no saben nada, pero salen trajeados de ahí dentro. BlackRock está allí. No nos hemos ido. Seguimos investigando. Estamos ahora mismo en un hotel que está justo al lado del edificio de BlackRock. Vamos a intentar hablar con el chico de aquí, pero discretito. Porque cada vez que nos han visto la cámara y les hemos mencionado la palabra BlackRock, nos han dicho no, gracias. Excuse me, sir. Do you work here? I'm curious about the BlackRock building. What do you know about that? They have a lot of stock in and shares. Oh. And companies like Facebook, the news companies, they have like a million dollars of money invested in different news, like Spectrum, like... Okay. They are shareholders of every big company. Yeah. They don't own it, but they got big shares. And when you have big shares, you could kind of decide what happened. And they do other things too. And what else do they do? Let's just say... It's not a real icy-nicy. Do you know how those big corporations... Yeah. They get their hands dirty. They get real dirty. Well, it's what it takes to go up, I think, no? Not only the stuff that I've heard. Yeah. Not too long ago, I actually... Google? And now it was like... Oh, shit. It's crazy. It's a bit crazy. They own a lot of stuff and got their hands in a lot of... And they have like private security too. Acabáis de escuchar lo que nos ha comentado ese hombre. Pues bien, ese hombre trabaja literalmente en el hotel de al lado, de donde hemos visto salir gente con acreditaciones de la CNN. Así que saquen sus propias conclusiones. Y saliendo de BlackRock nos dirigimos directamente a la calle 33 de Thomas Street, donde se encuentra uno de los edificios más misteriosos de todo Nueva York que no tiene ni una sola ventana. Pues bueno, chicos, estamos ahora en 33 Thomas Street y hemos venido aquí porque el edificio que tengo justo atrás es uno de los edificios más misteriosos y secretos de Nueva York. En todo el edificio no hay ni una sola ventana y hay mucho misterio y mucha conspiración en base a qué envuelve este edificio, qué se hace aquí, qué cosas ocurren. Creo que los dueños son la compañía AT&T Mobile, que es como de internet y tal. Y aquí al lado tenemos una comisaría, literalmente justo enfrente del edificio este misterioso. ¿Qué piensan que hace aquí? No sé, pero obviamente ha GOTo ser algo algo muy técnico, no hay ventanas. Pero no tiene gran seguridad. No? No, no tiene, no. No, no, no tiene tan seguridad. Yo he tenido que tener bastante seguridad, ¿viste? Sí, en verdad. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Y ya, 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 ya. People se preguntan. Bueno, ya no van a decir que tú, ya, ya está. No quiere hablar Qué tocho es, se ha puesto nervioso y todo Sí, sí, se ha pirado rápido, ha visto la cámara y se ha pirado De hecho no puedo hablar Pero tranquilos que como siempre traigo información fresca Tom Hanks, una de las personas más famosas de Hollywood Está muy envuelto en muchas conspiraciones y muchos temas muy controversiales Que no sé ni siquiera si puedo mencionar en YouTube Porque son heavys, meteros si no a su Instagram y mirar las fotos que sube Pero puso un tuit en donde decía literalmente Que este edificio es el edificio más terrorífico en el que ha estado nunca Y por si fuera poco, a solo dos bloques de aquí Me he enterado de que está el edificio del FBI He encontrado una noticia en donde se dice que este edificio En caso de apagón eléctrico Podría mantener la electricidad de la ciudad durante dos semanas Y también se supone que todo el cableado de Manhattan Y todo lo que va por debajo del suelo Que como sabemos aquí en New York Hay mucha ciudad subterránea Pues se supone que todos los cables conectan aquí Otra de las teorías que he leído es que este edificio es el Titan Point El cual es utilizado por la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional Y el Titan Point, según he entendido, es como un sistema El cual almacena y procesa como todos los datos de la gente de los Estados Unidos De hecho, en abril de 2011 y en febrero de 2013 Revelaron información sobre Titan Point Y después de mucho research, dicen que lleva a esta ubicación 33 Thomas Street ¿Cuánto de esto será real y cuánto será conspiración? No lo sabemos, pero es curioso que en mitad de Nueva York Haya un edificio así de tocho del cual no hay información Y nadie sabe nada Y por fin llega el momento de dirigirnos hacia el World Trade Center Para investigar una de las conspiraciones más grandes Que ha existido a lo largo de toda la historia Que es el atentado de las Torres Gemelas Todos sabemos la historia Varios aviones impactaron Fue una tragedia a nivel mundial Pero hay muchas cosas que no terminan de cuadrar Todos sabéis lo que ocurrió el 11 de septiembre de 2001 El 11-S fue el evento más catastrófico de la historia de Estados Unidos Varios aviones impactaron contra las Torres Gemelas En un atentado terrorista también atacaron el World Trade Center y el Pentágono Pero donde la cosa se pone turbia Es cuando empezamos a indagar un poquito más en el tema Porque hay varios datos que hacen que te replantees el modelo oficial Yo en lo personal no tengo muy claro qué ocurrió exactamente Pero os voy a comentar los datos que me han rayado un poco Para empezar el día antes Donald Rumsfeld En ese entonces secretario de defensa de los Estados Unidos Reportó la desaparición de 2,3 trillones de dólares El día antes del atentado Es una realidad que los aviones atravesaron las Torres Gemelas Las impactaron Eso es totalmente real Hay vídeos, hay pruebas, no es ninguna conspiración Es algo que ocurrió Pero en los vídeos donde se ven las estructuras caer Hacen que sea incompatible con la versión oficial Para que me entendáis Imaginaros que esto es una de las Torres Si el avión impacta aquí No se va a caer desde el suelo ¿Me entendéis? Pues bien, en los vídeos se ve cómo se cae el edificio entero desde abajo Eso ha hecho que mucha gente se cuestione las versiones oficiales Y a eso luego le tenemos que añadir que se encontraron restos de explosivos en el World Trade Center Esto es una noticia totalmente oficial Y otra de las cosas que ha hecho a la gente cuestionarse mucho este tema Es que después del atentado cerraron todas las líneas aéreas durante no sé cuánto tiempo Pero el único avión que sobrevoló los cielos de Estados Unidos justo después del atentado Fue un avión gubernamental donde iba la familia de Bin Laden El supuesto causante de todo el atentado terrorista Hay documentos oficiales que vinculan a Bin Laden con el FBI En una especie de operación conjunta que tenían Lo cual hace que todo sea aún más retorcido Fijaos que la gente deja flores en distintos sitios No sé si son familiares o simplemente gente que conocían o que apreciaban Pero es bonito ver el respeto que le siguen guardando a este lugar Creo que es la primera vez en toda mi vida Que veo a alguien dentro de aquí Mirad qué locura Hay gente ahí limpiando, trabajando, no sé qué están haciendo exactamente También me sorprende que no hay agua No entiendo por qué no hay agua De hecho, para los curiosos, ahí está la puerta por donde se entra Nunca la había visto en mi vida Y ahora chicos, es momento de escuchar al profesor A ver qué tiene que comentarnos sobre todo esto Yo creo que hay un sitio en Nueva York que no puedes dejar de ver El lugar donde estaban las Torres Gemelas Y todo lo que pasó alrededor del 11 de septiembre Y del ataque terrorista Porque es la versión oficial Pero ya sabes que hay muchísimas voces Hay documentales bastante serios Que hablan de que aquello no fue simplemente un ataque terrorista Sino que fue un trabajo interno, algo coordinado Porque hay muchos flecos sueltos Para conseguir, de alguna manera Establecer un mayor control sobre las libertades civiles en Estados Unidos Y me estoy refiriendo concretamente a la ley patriota Si hacemos un poquito de memoria recordaremos las consecuencias que tuvo el 11S Ya no solo la ley patriota de la que estoy hablando Que recortaba las libertades de los norteamericanos Sino todas las acciones militares que los Estados Unidos encadenaron después Para luchar contra aquel supuesto terrorismo Que acabó con el asesinato de Osama Bin Laden Y fíjate, el atentado del 11S fue contra el World Trade Center Con la importancia simbólica que representaba para el poder financiero de Nueva York Y fue reducido a ceniza Todavía hoy seguimos teniendo serias dudas de por qué aquellas torres colapsaron de la manera en la que lo hicieron Si unimos ataque terrorista coordinado desde dentro Con recorte de libertades civiles Con la ley patriota Con las acciones militares que se tomaron después Todo parece apuntar a que se intentó modificar de alguna manera el devenir de los acontecimientos Y que se intentaron justificar algunas medidas Que se tomaron inmediatamente después del atentado de las torres gemelas Medidas de gran repercusión en el mundo financiero En el mundo armamentístico Etcétera, etcétera Mundos copados por las familias De las que estamos hablando estos días Los Rick Ferrer Pero también los Morgan Pero también los Getty Familias muy poderosas de los Estados Unidos Que se vieron muy beneficiadas Después del 11S Vamos Que si juntamos todas las piezas del puzzle Tenemos escenarios muy similares A los que hemos estado comentando estos días Y con esto ya acabo Pudiera parecer una locura hablar de cosas Como un nuevo orden mundial Pero tengo la sensación De que esto ya ha pasado De que ya lo han hecho Y de que no sería nada nuevo Que lo volvieran a hacer Creo que voy a necesitar un tiempo Para poder procesar todo esto Pero aquí en el otro memorial de la torre En el que sí hay agua Madre mía Qué bonito es Qué preciosidad Aquí vamos a terminar el vídeo de hoy Os necesito más que nunca en los comentarios Quiero escucharos Quiero saber qué pensáis Quiero saber qué os parece todo esto Si os parece una locura Si os parece viable Necesito escucharos Así que por favor Petar los comentarios Petar los likes Porque ya solamente nos queda Un último episodio Antes de finalizar esta aventura Y este viaje Me callo ya Me despido Y nos vemos En nada Con el último episodio Chao chicos Gracias por vernos un día más Muy bien Tiene la de la tienda Con el último episodio Mijje Cabe Como el último episodio Hay